Les presento a Joaquín Emilio y a Vicente Aurelio. Lo que hace que están yendo a la guardería, su comportamiento ha cambiado mucho. Joaquín que era un perrito menos sociable, ahora comparte mucho con los animalitos. Vicente por estar encerrado pues estresaba mucho. Ahora que está en la guardería pues disfruta mucho, corre mucho, juega mucho y se le nota el cambio pues porque llega agotadito y ha estado pues como el comportamiento también muy cambiado. ¡Gracias!